En gira de trabajo por el municipio de Tenosique, el gobernador del estado de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, realizó un recorrido de supervisión por las nuevas instalaciones del Hospital General, edificado con una inversión de 59 millones de pesos de recursos estatales y municipales. Junto al presidente municipal, Raúl Gustavo Gutiérrez Cortés, López Hernández escuchó de manera atenta los planteamientos sobre los requerimientos del hospital para su apertura, como equipos, camas, personal médico y enfermeras, para tener completamente equipadas las dos primeras etapas. Indicó que a pesar de las limitaciones presupuestales, se atenderán las peticiones. Falta determinar de cuánto va a ser la inversión para equiparlo, que ese es ahorita el problema, pero sí, Tenosique va a tener muy pronto ya el hospital funcionando al 100%. En su recorrido, el gobernador constató los avances de la obra en materia de infraestructura, que una vez funcionando ofrecerá mejor atención a los habitantes de la región de Los Ríos a través de las áreas de consulta externa y hospitalización. Actualmente, el hospital cuenta con 12 camas y gracias a la renovación se ampliará su capacidad a 30. Con ello, se busca atender a una población de más de 64 mil habitantes locales, aledaños y extranjeros. Aprovechando la visita de López Hernández, ciudadanos tenosiquenses pidieron ser escuchados y plantearle directamente sus peticiones. Con imágenes de Antonio Guillén e información de Silvia Silva, Noticias TVT.